Hoy me acompaña Iván Calderón, él es fundador de Taco Rosa Mexico City Cuisine y también de Taco Mesa, Healthy and Authentic. Absolutamente, absolutamente. Oye, y hoy traes unos platillos deliciosos, sé que cocinas con los ingredientes más naturales, platícame sobre ellos. Claro que sí, en Taco Mesa y Taco Rosa siempre usamos productos naturales, no usamos latas, cocinamos con el corazón y tratamos de traerle al consumidor de comida mexicana nuestra cultura. Eso me gusta, y bueno, vamos a hablar primero de los tacos que estoy viendo de este lado, que son de calamar. Así es, es el calamar gigante y lo vamos a hacer suavecito y vamos a poner un poquito de queso oaxaqueño abajo, lo vamos a derritir y luego lo vamos a ennegrecer con especies caribeñas, vamos a poner un repollo mexicano con crema mexicana y queso fresco y una salsa de chile rojo para deleitarte. Oye, por este lado tenemos los camarones, ¿cómo están preparados estos camarones? Son los camarones tan pequeños, los vamos a hacer con salsa espesa y chile cayán, obviamente vamos a hacer con chile de campana, chile güero y un poquito de crema, están picocitos y con arroz de mantequilla blanca. Están deliciosos. Ahora, ¿estos taquitos son como de carne asada? Son tacos de filete y vamos a usar la falda de la parte exterior de la vaca, la vamos a cocinar a las brasas, la vamos a cortar contra la avena y luego la vamos a hacerteñar con un poquito de hongo y cebolla, le voy a poner un poquito de queso oaxaqueño abajo y arriba lo vamos a poner queso brie que lo vamos a flamear en la mesa con salsa de tomatillo, delicioso. Y bueno, aquí uno de estos platillos que se ven exuberantes con papas, ¿es el chamorro? Es el famoso chamorro del puerco negro, que el puerco negro es lo mejor en la familia de los puercos, lo vamos a sazonar, lo vamos a sellar, lo vamos a cocinar con hierbas y especies hasta que esté suavecito y lo vamos a servir con una salsa de chile negro y papas llaneras, está de película. Es como una especie de mole, ¿no? Es más ligero que un mole porque el mole lleva chocolate, lleva un poquito más pesado. Pero por eso me gusta. Este es mucho más ligero, pero tiene unos sabores de chile negro, chile guajillo y chile ancho, está. Delicioso. Oye, y próximamente estarás presentando todo esto en el Festival L, platícame de tu participación. Estamos bien, bien entusiasmados, estamos bien contentos que por primera vez en Orange County vamos a tener un festival de nuestra cultura, donde va a haber música latina, donde va a haber ambiente, comida, arte y estamos muy contentos. Pues muchísimas gracias, yo me quedo comiendo este delicioso pastel, no de tres leches, sino de cuatro leches que también lo pueden encontrar en uno de tus restaurantes, Iván. Muchísimas gracias por acompañarnos.